Mi nombre es Ryan Omar Castillo Mercedes, soy 2021, soy Oretó, pertenezco a la Academia Omar Castillo, aquí en Higüey, de donde yo soy, y mi fecha de nacimiento es 28 de enero de 2005. Mi mamá se llama Sheila Mercedes Boden, ella es entrenadora profesional de CrossFit y tiene una empresa. Mi mamá tiene un gimnasio para atletas profesionales aquí en Higüey, donde me entreno yo también. Mi mamá tiene un gimnasio para atletas profesionales aquí en Higüey, donde me entreno yo también. Mi papá se llama Omar Castillo, Omar Arsenio Castillo, fue jugador de los Dodgers, jugó desde el 1995, fue muy buen jugador, era lanzador. Mi papá es empresario y es comerciante aquí en la ciudad de Higüey. Mi hermano se llama Rainor Omar Castillo Mercedes, tiene 7 años y es estudiante. Yo inicie estudiando en Hogar Feliz, aquí en Higüey, y actualmente estoy estudiando en el Liceo Gerando Hensen, estoy en tercero de bachillerato. Yo empecé a jugar pelota a los 3 años, a los 3 años de edad. Yo practicaba, mi papá me daba práctica ahí en el play, en la casa. Después, con el tiempo, fui, inicié en una liga, en la de Brito, de aquí de Higüey. Y hasta actualmente sigo jugando pelota. Gracias. Me gusta la pelota porque me siento cómodo jugando, me gusta, es divertida, me entretengo. Es un deporte ya que lo trae mi familia, lo trasciende. Viene jugando mi abuelo de 64 años, que todavía juega. Mi tío, que firmó con Anahay. Mi papá, que jugó con los Dodgers. Si Dios quiere, yo voy a ser un pelotero profesional y voy a llegar a grandes ligas. El pelotero favorito en el infil, me gusta Fernando Tati Jr. por su destreza en el Seor Stop, aparando, juega divirtiéndose. Y también bateando, me gusta Bray Harper por la naturalidad que le da la bola. Bueno, yo en mi día normal, yo me levanto a las 6, hago loma, trabajo mis piernas. Después, vengo aquí al play, a trabajar mi infil. También trabajamos fundamentos, doble play, esas cosas, los rolling. Después bateamos y después de eso hacemos el primer largo para soltar la pierna y después como a las 4 de la tarde voy al gimnasio. Que mi mamá me espera con la banda de música. A los piches que se preparen, que aquí hay que estar el verdadero bato. Yo soy JDB, ¿y tú? Muy buenas tardes. Bueno, pues mi nombre es Riquerme Mercedes. Soy el abuelo de Ryan Omar Castillo y soy el papá de la esposa de Omar Castillo. Comencé jugando en Santa Cruz del Seibo. Mi historia infantil, pues lo pasé allí hasta la edad alrededor de los 16 años. A esa edad ya subí a jugar con el equipo grande, con el equipo de béisbol amateur. Y de ahí pues jugué con la Liga Nestalí Cruz, con el equipo Fiesta Matre, donde todos eran bateadores ambidestros. Pues yo al ser un pitcher que tiraba las dos manos, pues lo desafié a ellos y ellos fueron a Monteplata. Ya estuvo José Luna, que fue el manager nuestro. Y realmente le gané el juego al equipo que todos bateaban a las dos manos. Un buen trabajo que hizo Nestalí Cruz y José Luna. Ryan, mi nieto, pues realmente desde pequeño le vi la inclinación debido a que su papá, ustedes saben que fue pelotero profesional, y mi nieto pues realmente no tiene el porqué no tener un buen entrenamiento. Porque mi hija, que fue la primera, pues ella se dedicó por el deporte. Ya a la edad de nueve años, ella era campeona de campo y pista. Y se dedicó a trabajar hasta tal punto de que se hizo profesional en el área del entrenamiento y tiene un gimnasio. Y Ryan pues realmente lo hemos visto jugando una pelota fuerte, un muchacho que no tiene temor. Me encanta su juego. Ryan, pues él ha venido trabajando arduamente. Realmente yo lloré ayer. ¿Por qué yo lloré ayer? Porque lo que hizo ese niño, como nosotros le decimos, niño, pues fue algo que me maravilló en el shortstop. Realmente tienes habilidades naturales, lo de él es natural. Tiene un bateo natural, está bateando a la zurda natural. Y lo que me gusta de él es la naturaleza con lo que juega el béisbol, que es lo primordial. Ustedes saben que los muchachos ahora mismo hay que estar enseñando muchas cosas. A él le es fácil porque su desarrollo ha sido natural y naturalmente es generacional. Porque mi padre era pelotero en aquellos tiempos. Yo también, mis hijos. Y hemos realmente... Y cuando veo mi hija, que no ha dejado todavía el deporte hasta tal punto de que ella misma lo entrena a él. Y veo en él unas condiciones totalmente naturales en ese shortstop. Ayer le digo que lloré. Cuando lo vi, porque tenía unos días por el coronavirus, que no lo veía. Y vine al play para verlo porque iba a hacer un momento especial que iba a tener. Y vine. Y esto fue maravilloso. De manera que en esta hora yo creo que le agradezco a Dios por las maravillas que ha puesto en este muchacho. Condiciones totalmente naturales para el béisbol. El consejo, mi hijo, como yo le digo a él, es trabajo. 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 Y que toda la mente, inclusive de noche, cuando uno está acostado, tiene que estar pensando en el béisbol. Yo le... Esto me pone a mí. Porque verdaderamente lo más lindo que hay es este deporte. Esto se parece al evangelio. Y yo le digo a él que lo principal es la obediencia. Que sea obediente todo el tiempo a sus entrenadores. Que lo que va, él va a obtener, él no se imagina quién va a ser si es obediente. Porque el béisbol es obediencia. Si logramos esto, y esto se lo aconsejamos a todo el que juega béisbol, que la obediencia es lo principal. Que realmente los entrenadores lo que quieren es el bien para sacarle lo mejor al pelotero. De manera que este es el mensaje más importante que yo le puedo dar a mi nieto. De que la obediencia es lo primordial en el estadio. Y luego ser fajador. Que su meta solamente esté centralizada en el béisbol. Y que nada los desvíe. Mi nombre es Sheila Mercedes Boden, esposa de Omar Castillo y madre de Ryan Castillo. Nací en un play. Me crié en un play. Soy amante al béisbol. Por ende, como soy amante al béisbol, a los deportes, pues me enfoqué en el área fitness. Soy instructora, preparadora física. Me encanta. Pasó lo mío, nació en un play. Desde que nació, pues empezó a crecer enfocado en el área deportiva. A los tres años, que si ustedes lo ven, parece un hombrecito pequeño. Un sure stop. Pequeño. O sea, la pose es totalmente nato. Natural. O sea, yo cada vez que veo las fotos, los videos, lo vivo. Y eso me ayudó a mi preparación. Después que yo tuve esa recaída en cuanto a mi salud, al prepararme ya de manera profesional, me ayudó para poder ayudar a mi hijo. Prepararlo físicamente. En mi juventud, aunque dije que tenía 20 siempre, ahí me quedo, ¿eh? Corría campo y pista, 100 metros. Ahí era mi área, me enfocaba. Vengo desde mi padre, mi abuelo, todos venimos con esa línea. Yo, bueno, todavía al sol de hoy. Oye, con cualquiera, créeme. Y luego me enfoqué, ya al pasar los años, al tener esas recaídas de salud, me enfoqué en el fitness, en la preparación física. Dentro de ello, certificada en nutrición, nutrición deportiva, zumba, kickboxing y entre otras más. Como veo a Ryan Castillo. Un joven que va subiendo en cuanto a físico, excelente. Excelente. En cuanto a la cantidad del porcentaje de músculo que él necesita como atleta, tengo que ayudarlo mucho. Y la zumba me ha ayudado para la coordinación de los pasos. Tú sabes que el poncior tiene que... Eso me ha ayudado muchísimo. Le he tenido que dar hasta zumba. A mi hijo Ryan, que sigue enfocado en su carrera, en lo que él tanto ama, que es el béisbol. Sus padres siempre hemos estado aquí para apoyarlo en todo, en todo lo que tú necesitas. Como atleta, te felicito. Sigue enfocado, que yo sé que vas a llegar muy lejos. Y nunca olvides los principios y valores que desde pequeño te hemos enseñado. Hijo, Dios te me bendiga siempre. Y eres mi orgullo como madre. Te amo, Ryan. El mensaje a ti, mi hijo querido del alma, es que mantenga siempre el nombre de Dios en alto, tu familia en alto y sobre todo tu provincia y tu país. Que tú vas a ser un representante de este país y que lo tienes que hacer con orgullo, con carácter y con disciplina. Que Dios y nuestra familia y nuestro país va a estar orgulloso y agradecido de lo que tú hagas bien por este país. Hola, mi nombre es Omar Castillo. Estamos en representación de la Academia Omar Castillo de aquí de la provincia de La Altagracia. Nosotros tenemos una academia de béisbol que ya hemos firmado alrededor de 20 a 30 peloteros profesionales, de los cuales todos están en el escenario del béisbol. Y estamos dando práctica aquí en la provincia de La Altagracia. Gracias a Dios, nuestra academia se llama Academia de Béisbol Omar Castillo, Omar Academy. Los peloteros 2020, 2021, 2022, hasta 2024, pero estamos más inmersos en lo que es 20, 21 y 22. Ya tenemos por ahí esta mesa, tenemos un par de piche, tenemos a Drujal, tenemos a Luimi, tenemos a Ryan Castillo, 21, también estáis a Espíritu Santo, también tenemos a Carlisto, que es 22. Tenemos alrededor de 15 a 16 peloteros, muy interesantes y estamos preparándolo para competir a los niveles que está exigiendo el béisbol de grandes ligas. En 2005 firmamos para los Dodgers de Los Ángeles, duramos aproximadamente siete años jugando béisbol profesional. Tuvimos muy buenos números, pero me hicieron pitcher y avancé más como pitcher. Yo jugué dos años verano y de ahí fui a entrenamiento de grandes ligas directo a la Juego de la Toronja y tenía unas proyecciones muy buenas como prospecto de los Dodgers. Dentro de ellos estaba Adrián Beltré, que estuvo con nosotros. También practiqué mucho con Pedro Martínez, aunque él estuvo un poquito más adelantado que yo en términos del año. Pero tuve buenas experiencias en esa academia, aprendí muchísimo. Y le doy gracias al béisbol, le doy gracias a la Major League Baseball por siempre tener pendiente el talento latino, el talento dominicano. Adrián Castillo es un joven que ahora mismo tiene 15 años, tiene aproximadamente 6'2 de estatura, tiene una habilidad de moverse muy natural, se desplaza naturalmente, corre naturalmente. ¿Qué corre? Ryan está corriendo aproximadamente 6'7 y tú lo ves como que viene trotando. Y cuando ve el cronómetro 6'7, 6'8, ya en los próximos dos meses estarán 6'5 porque viene progresando. Tiene una habilidad de un brazo sobre promedio. Y por ejemplo, en el shortstop tiene una proyección grande, más o menos. Nosotros, casi todo el que lo ve, lo va a comparar con Tati, una especie de Tati de esa forma. Pero también te tiene un brazo para jugar de center field y con una habilidad increíble. Él es un atleta. Y cuando tú lo ves haciendo swing, entonces puede tenerle un parentesco a Harper o a Bellinger porque hace la cosa muy suave, muy natural y es una bendición de Dios lo que Dios ha puesto en este niño. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.